Pendiente, pendiente bien con esa gente La presa temiente, su pobrecidad es falsa Este pueblo despertó y se ha convertido en un gigante indomable el pueblo venezolano y más nunca podrán dominarlo, ni engañarlo, ni marearlo Contrapunteo, guerrilla comunicacional Dos visiones de la noticia, nuestra palabra, un arma en defensa de la revolución Buenas, ¿cómo están? Hoy pues nuevamente con ustedes en Contrapunteo TV El día de hoy quisimos mostrarles el video de Mario Moreno Cantinflas en una película que era El Ministro y Yo una película grabada en los años 70 pero que hablaba precisamente o habla precisamente de lo que es la burocracia y en esa película Mario Moreno demostraba como algunas personas que están dentro de las como funcionarios públicos dentro del sistema, dentro del gobierno pues terminen creyéndose que tienen que ser alabados por el pueblo para poder atender al pueblo resulta que es todo lo contrario, la burocracia no es eso no es la burocracia la que es mala, es el burocratismo el que es malo ese burocratismo cuando se malinterpreta esa burocracia justamente de la que nos hablaba Mario Moreno Cantinflas en ese pequeño micro que pasamos el día de ayer donde hablaba de la burocracia pero también queremos hoy hablar un poco sobre la inscripción de los candidatos ya las cartas están echadas el PSV mostró sus cartas hay unos nuevos candidatos por lo menos el candidato de Araure va a ser la profesora Nubia Cupare el de San Rafael de Noto es un camarada del PSV en el municipio Hunda se le da el apoyo para que se reelija Osvaldo Serpan parte de la Alianza Nacional Porto Tamaros y en Guanarito va un camarada que ahorita no me acuerdo el nombre que era, es diputado suplente este juego político que estamos llevando en este momento nos da a entender nuevamente que el PSV y específicamente nuestro camarada comandante Wilmar Castro Soteldo nuevamente daba demostraciones de su carácter democrático y de la estrategia política que se está jugando en este momento en nuestro país al apoyar a Serpan recordemos que hasta no hace poco Serpan andaba hablando bueno, a los cuatro vientos cuestiones en contra de nuestro comandante Wilmar Castro Soteldo pero es una decisión política es una decisión que debemos entender a nosotros los revolucionarios los que apoyamos a Wilmar Castro Soteldo que no se trata simplemente de que se apoyó a Serpa porque no sino que sencillamente Serpa tiene un reconocimiento en su actuar en el municipio de Hunda y bueno se marcó así en Alianza se le está dando el apoyo al grupo de Tupamaros en el municipio de Hunda de igual manera se espera que ellos apoyen a todos los candidatos del PSUV en todo el estado y que se termine de hacer la unión perfecta de todo lo que es el polo chavista del polo revolucionario ¿para qué? para que ese 8 de diciembre tengamos contundentemente nuevamente en Portuguesa el triunfo de la revolución y por supuesto la gente de la oposición eso se verá que andan muy mal esos andan como Caracha cuando le echan clic no encuentran donde la hace se han dado contra se les prendió el candelero en Caracas lo tienen prendido en Maracaibo lo tienen también por ahí están denunciando que Guarulla y Enrique Capriles por el Amazonas también allá en Puerto Ayacucho cambiaron al al candidato y están todos totalmente todos desorganizados nuestro llamado como militante revolucionario es a nuestro pueblo revolucionario a ese pueblo chavista a que en este momento en esta coyuntura política debemos tener la unión y debemos estar fortalecidos porque el 8 de diciembre tenemos que demostrarle a la gente del fascismo a la gente de la oposición a esos señores que andan hoy por ahí vos esperando lo que era de que este pueblo es un pueblo 100% consciente que es un pueblo chavista revolucionario y que ellos jamás volverán se nos acabó el tiempo por el día de hoy queremos invitarlos para mañana que estaremos nuevamente con ustedes en este programa Contra Punteo y más nunca podrán dominarlo ni engañarlo ni marearlo Contra Punteo guerrilla comunicacional dos visiones de la noticia nuestra palabra un arma en defensa de la revolución